Porque nada duele más que tu silencio Y entre más profundo voy menos te encuentro ¿Será que tu exterior le cubre a lo interno? No dejaste en mí la huella de un te quiero No dejaste evidencias Tu amor y tu dolor No dejaste evidencias Tu amor y tu dolor Esta cama toda fría Necesita tu calor Soy sin tu compañía Hasta extraña tu dolor Y es que cuando se eriza la piel sin querer Es cuando más te necesito Y busqué y no encontré otra forma de ser Porque todo se fue contigo Porque nada duele más que tu silencio